Nosotros no jugamos, se paraliza el mundo Ya, 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 ya está aquí, ya está aquí Desde Santa Fe, Estado Sucre El bandido, el bandido Del bajo arrechísimo Y están sintiendo la presión Nos, 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 nos Vuelve en el piso 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 Bando Harold Rodríguez José González DJ DJ Cuco DJ Keyler El Bandido 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 Actualizamos tus sentidos musicales Bandido 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 Andyspro Padre José González Desde Santa Fe, Estado Sucre No hay otro igual DJ Kader DJ Bucco Juan Astudillo, propietario El partido Juan Astudillo, propietario Juan Astudillo, propietario Juan Astudillo, propietario Juan Astudillo, propietario En el estado Sucre Calle principal de Santa Fe En las mezclas Harold Rodríguez José González DJ Cuco DJ Gamer El bandido Parol Rodríguez DJ Cuco José González DJ Gamer Suena para ustedes El bandido 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 Barbería Kobe Bryant La barbería de los profesionales El partido DJ Harold Rodríguez José González DJ Deber DJ Kukonos DJ Kukonos DJ Kukono DJ Kukono DJ Kukono DJ Kukono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bandido